A lo largo de los últimos días de este programa habíamos tenido tardes sin un gramo de sol, una tarde fresca, una tarde tranquila, una tarde... Pero claro, tenía que venir la luz de este programa, que es Alejandra Tamayo, la luz, el encanto de este programa. Llegué a iluminar este ser. Y trajo a iluminar este ser. Y no solamente ella, sino que los invitados de una dicen como... ¿Está haciendo calorcito o no? Pero la verdad, está haciendo mucho calor. Sí, bastante. A esta hora está haciendo bastante calor. Está con otros, Mabel Quintero, que es asesora financiera, ya nos ha acompañado hablándonos de diferentes temas. Y a partir de este momento vamos a abrir la línea para que ustedes nos llamen, porque sabemos que este tema les interesa a todos. Muchas veces hemos hablado de que las personas quieren tener su casa propia, independientemente si algunas personas digan no compre, váyase a alquilar, o que otros digan sí, no tenerla no es riqueza, pero tenerla también es pobre. Bueno, no sé qué cantidad de cosas se dicen. Pero tener una casa siempre es el sueño de muchísimas personas, sobre todo de nosotros los colombianos. Vamos a hablar hoy precisamente, acerca de créditos hipotecarios, porque nadie tiene 800 millones de pesos para decir, venga, ¿cuánto le hagan? O bueno, sí lo habrá, pero la gran mayoría de nosotros no. No, comprar vivienda. Tenemos que tener un crédito hipotecario. ¿Cómo escoger el mejor? ¿Qué es eso de tasas? Porque hay unos bancos que prácticamente le regalan a uno de todo para que uno se meta en los bancos. Es lo que nos va a hablar precisamente, Mabel Mabe, se te ve así brillante el cabello, así guau. Sí, se te ve divino. Iluminada completamente. Bienvenida al programa otra vez. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué chévere estar en este solecito. No, me encanta que estés acá, porque de verdad que esto es un tema que es completamente desconocido para mí. Yo no sé ni siquiera qué es un crédito hipotecario. Ah, bueno, pero empecemos por ahí. ¿Qué es un crédito hipotecario? Un crédito hipotecario es un crédito normalito, pero que nos sirve para comprar un bien inmueble. Los bienes muebles son los que se mueven. Un vehículo se le pone una prenda y a la compra de una vivienda, que es un bien inmueble, se le pone una hipoteca. Entonces, desembolsamos unos recursos, pero como son tantos, ¡ay, no, qué miedo, dice el banco! Venga, yo le pongo una garantía, que es una hipoteca, y lo que hace es limitar, digamos, el dominio de esa persona. Yo no lo puedo vender hasta que no me pague. O sea, como quien dice, el banco me presta para la casa, pero la casa sigue siendo del banco, entre comillas, hasta que yo termine de pagarla. Tiene una limitación al dominio. La propiedad constituye uso, goce y disposición. Cuando ponemos una limitación al dominio, como una hipoteca u otro tipo de limitaciones, lo que hacen es, tú puedes disponer de ella, pero me tienes que pagar. Limita la disposición del inmueble. Pero venga, entonces, por ejemplo, si Alejita hace un crédito y dice, voy a comprar una casa de no sé, ¿de cuánto quiere la niña una casa, más o menos? Póngale. Mil. ¿Mil millones? No pide nada a la chiquita. No, digamos 400 millones de pesos. Bueno, entonces, Alejita hace un crédito en un banco por 400 millones de pesos y se va a vivir allá. Y resulta que al mes al marido lo contratan por ahí en España, y Alejita se nos va a ir a España y me dice, Alejo, te vendo mi casa. Yo no se la puedo comprar. Sí, primero no puede financiar el 100%, se financia el 70%. Si el inmueble vale 400, solamente le van a financiar el 70%, ya debe tener el 30%. Entonces, ella ya la tiene, escritura a nombre de ella. Ella no tiene los recursos para levantar la hipoteca, pero simplemente es poner un letrero de se vende, y el que llega a comprarle sí tiene los recursos y se levanta la hipoteca. No, es que el que viene, viene con otro banco, no importa. El otro banco le paga esos recursos a este que sí la tiene, y se levanta esa hipoteca, y es una venta normal. ¿Hasta cuánto le prestan a uno? Depende de los ingresos. Ah, eso depende de los ingresos. Yo no puedo aspirar a una casa de 2 mil millones de pesos si me gano dos salarios mínimos. Sí, efectivamente. Hay una ley, que es la ley 546 de 1999, y lo que hace es limitar nuestra capacidad de pago. Tú sí puedes comprar, pero puedes comprar algo proporcional a tus ingresos, y de nuestro salario, de nuestros ingresos, toman el 30% para pagar la cuota del crédito. Entonces, yo gano un millón, yo sé que 300 mil se van para la cuota del crédito, según lo que dice la norma. No, yo gano un millón, pero yo quiero comprometer el 80% de mi salario. No, porque se viola la norma, entonces muchas personas llegan al banco. Es que yo quiero que me presten esto. No, es que no es cuánto estás pidiendo tú, cuánto es tu capacidad de pago. Entonces, el primer paso es, ¿cuánto me prestan? Yo ya sé cuánto me prestan, ahí sí salgo a buscar un inmueble que se adecue a mi capacidad. Como yo te decía ese día, cuando vine la primera vez, no es, yo voy y le impongo el banco. Es, primero, proporcional a tus ingresos, puedes comprar esto. Ay, pero yo no quería esto, pero hoy puedes comprar esto. Luego vendes esta y luego sigues avanzando. Mabel, cualquier persona puede acceder a este tipo de crédito, o por ser un crédito hipotecario, es diferente el tipo de requisitos que se necesita ante el banco. Desde un salario mínimo pueden acceder. Lo que pasa es que el crédito hipotecario se complementa con algo que se llama cuota inicial, que es el 30%. Entonces, mucha gente así de carrera, yo veo en mis redes sociales y dice, yo quiero un crédito, sí, por fin la encontré. Y yo, ¿ya tienes cuota inicial? No. Entonces, la casita, o sea, la casa, no es solamente un crédito, también es la cuota inicial. Y en esa cuota inicial hay un montón de incentivos gubernamentales de las cajas de compensación, del chugardario, o sea, del que quiera meter ahí plata a la cuota inicial. Por Dios, niña, no diga esas cosas, no haga que la juventud piense en los chugardarios como una posibilidad. No, aplica los subsidios. Hoy en las historias puse, como un joven de 20 años puede comprar vivienda. ¿Por qué? Porque todavía no tiene ingresos tan altos, no tiene propiedad. Entonces, le van a dar una cantidad de subsidios muy grandes. Esto va a la cuota inicial. ¿Qué más va a la cuota inicial? La disposición que yo ponga mensual de mis ingresos para pagar esa cuota mensual. Ah, pero me entregan en 36 meses. Pero es que 36 meses a la vuelta de la esquina. Bueno, sí, eso es otra cosa. Pero venga, ya vamos a hablar de cómo escoger un buen banco. Usted ya me va a explicar cómo es eso de las tasas, etcétera, etcétera. Pero pregunta, cuando uno coge esta revista Propiedades, esta revista donde le muestran uno los apartamentos que hay para comprar, a veces uno ve que hay apartamentos que dice entregamos en 84 meses. O sea, que es un proyecto que en serio está para allá en un morro, que nadie todavía ha comprado, que apenas van a empezar a hacer. ¿Esa es una buena compra para aquellos que todavía no tengan mucho recurso porque la cuota es mucho más bajita o no? Sí, pero no, no depende de eso. Y 84 meses, no hay a 36 meses, que es el proceso de venta y constructivo. Pero dejen de soñar, uno de 84 va a poder pagar los costos máximos. 36 a 42 es como de los tiempos que mantienen en Colombia los constructores, tiempo de venta y constructivo. Entonces, depende. Si tú a mí me dices, no, yo quiero comprar un proyecto para invertir, pero a mí me alcanza para el 920, según lo que yo miro. ¿Eso no se encuentra para invertir? ¿Cómo que no? Sí, pero yo no lo voy a poner a invertir por allá, en una montaña, no sé qué. Yo lo que necesito es que con 120 millones esa persona consiga buenas rentas porque es inversión. Y está igual a 36 meses. Es decir, no es que sea determinante, que quede lejos, con que sea un proyecto sobre planos, porque aquí al frente hay proyectos sobre planos. Pero también me puede decir, no, es que yo tengo siete hijos, a mí el de la montaña sí me sirve porque tiene muchos más metros cuadrados, vale los mismos 120 millones de pesos. Entonces, es decir, lo primero es saber yo para qué voy a comprar. Entonces, yo quiero comprar para vivir, pero cuando yo salgo al mercado me di cuenta que no puedo comprar para vivir, compré para invertir. Mi primer apartamento lo compré a los 23 años en Gachanz y Facundinamarca y me valió 78 millones. Toda mi familia y amigos conocidas me decían, ¿y usted por qué hizo eso? Y yo espero y verás que ya se va a dar cuenta por qué. Luego lo vendí, tenía ya la cuota inicial de un apartamento usado. Entonces, es como te dio para invertir, comprar para invertir y luego comprar para vivir. O si de una vez, no, para mí la montaña está súper bien, al frente queda la clínica donde yo trabajo como enfermera, mis niños estudian en la zona. Entonces, ese es el tuyo para avisarlo, porque todos tenemos necesidades diferentes. Pero si es para invertir, yo me pongo esa busca de retorno. O sea, pues cuando le ayuda a las personas. ¿Cuándo es que va a llegar y todo? Mabel, ¿cómo nos puedes ayudar? ¿Qué consejos nos puedes dar para que a la hora de pasar los papeles al banco nos los aprueben? ¿Cómo ponerse bonito para el banco? Lo primero es cómo entender. Primero, afeítese, afeítese, cómprese una buena camisa, vaya con la mejor actitud, ¿no? Sí, pero no, no es tan determinante. Porque la gente siempre dice, como, no, es que yo le tengo que mostrar a un banco que yo estoy bien para que me apruebe. Y yo, bueno, entonces hagámoslo al contrario, por eso se me plata. Entonces, él dice, ¿y cuánto? Y yo le digo, 40 milloncitos. Pero yo no manejo extractos, yo no tengo RUT, yo no declaro, ¿para qué voy a declarar? ¿Qué miedo? ¿Y eso para qué? Yo estoy reportado. ¿Uno dice que no, claro? No, entonces el banco dice, si usted no sabe manejar la plata, va a saber manejar la mía. Es una forma de verlo, pero los analistas lo que dicen es, tienes que tener orden, me debes demostrar que sí me puedes pagar para yo prestarte. Entonces, cuando yo le pongo a las personas, ponte en el lugar del banco. Yo no me tengo que organizar, hasta chévere, porque a los independientes nos hacen, ponernos más, más lisitos, y eso lo que hace es mostrar más pelo palmoño, nos prestan y uno va creciendo como emprendedor. Porque los que más lidia le dan son a los emprendedores. Sí, obviamente, cuando uno no tiene un contrato fijo y todas esas garantías. Pero entonces, ¿cuáles son los papeles o cuáles son esos requisitos que sí o sí el televidente que nos está viendo a esta hora y quiere hacer un crédito hipotecario debería tener? O sea, primero que... Si es un independiente, primero tener el 30% de... Sí, 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 claro. Si no tienen nada, consiga a alguien que esté igual que ustedes, un lote pelado, una constructora que no tenga nada. Vea, se cuadran los dos. Usted empieza a pagar la cuota inicial durante 36 meses. Yo no sé en qué cámara estamos. Lo va a mirar a ustedes. Este es más coqueto. Mírame a mí y se las felices. Sí, pueden comprar. O sea, no es que si no tengo la cuota inicial, yo no puedo comprar. Yo sí puedo comprar. Lo que pasa es que puedo comprar un nuevo. ¡Ay, qué pereza! Esas cajitas de forma... Por ahí empieza. Entonces, lo primero, cámara de comercio con 24 meses en la actividad. ¿Por qué no? Yo llevo dos. Porque hay unas estadísticas que los emprendedores tienen un tiempo donde o no funciona o funciona, piden 24 meses. El RUT con el código CIU de la actividad correcta. Me dicen que son bailarinas. Y uno mira el RUT y es que hace zapatos. Y yo no, aquí hay una inconsistencia. Y yo sí, sí, por abogada le niega. Haga de cuenta que usted es el que tiene que aprobar el crédito. Una mínima inconsistencia, niego. No está reportado, no está sobreendeudado. Si van a solicitar más de 150 millones, declarar renta. Si es menos de 150, no es necesario. Fotocopía de las cédulas, tractos bancarios de los últimos tres meses. Y deben demostrar una consistencia. ¿Por qué? Porque hay unos que en enero... Ya veas que he viajado el plata que me entró. Y en febrero, nada. Y en marzo otra vez. Entonces, le niegan. Y dicen, pero ¿por qué me negaron yo toda la plata que muevo? Y yo le digo, pero es que hay un mes que no hay plata. Y si hay un mes que no hay plata, el banco no va a entregar una plata para que tú no le pagues la cuota. Ni bobito que fuera. Entonces, la gente ya cuando uno le explica de una manera coquito, la gente dice, pues claro. Yo lo que tengo que hacer antes de presentarme al banco es ponerme bonito. Porque yo tengo que generar esa seguridad en ellos. Eso es para los independientes. Y para los empleados es súper fácil. Certificación laboral, fotocopia de la cédula, últimos tres meses de desprendibles de nómina. Pero para los empleados es muy fácil porque con la cédula uno la pone, pues los analistas. Ellos la ponen y aparece todo ahí. Todo. ¿Quién le paga la seguridad social? ¿Por cuánto? ¿Hace cuánto ingresó a la empresa? Entonces, hay muchos empleados que dicen, no, es que yo gano ocho salarios mínimos. Si uno recibe, revisa con la cédula y aparecen cotizando por uno. Negado. Claro. Inconsistencia, sí. ¿Cómo están las tasas ahora? Súper bien. Hoy que estamos hablando, ya están súper bien. Hay entidades que ya están desembolsando al 11.88% efectivo anual. Ya se normalizaron totalmente las tasas. Pero venga, explíquenos a los que no entendemos ni un forro qué es el 11%. Es que yo no sé si el 11% es bueno o malo. Si usted me dice el 35% y yo digo, no, pues buenísimo, yo era el 35% en la escuela, me encanta de número. Pero ¿cómo sé yo qué es? Es una buena tasa. Bueno, yo les voy a contar cómo a raíz de mi experiencia, yo llevo 13 años radicando créditos hipotecarios. Una muy, muy buena tasa es el 9% efectivo anual. Una tasa que no es tan buena podría ser el 13% o el 14%. Tasas horribles que vimos el año pasado, el 22% efectivo anual en vivienda, eso es matador. En un libre inversión, que son créditos de corto plazo, las tasas son mucho más retadoras. Es decir, más costosas, un 22% es normal. Pero viviendas son los créditos más volentes de la banca porque ayudan a que las personas solucionen una necesidad primaria y se va a un plazo muy alto. Entonces, lo que hacen es damos tasas más bajitas. Entonces, el 11.88% está súper bien. Es una buena tasa. Después de donde veníamos, que desembolsamos el 23%, el 25%, como te digo, yo 20, es que 20, 13 años en la banca, yo nunca había visto una tasa de esas, nunca. O sea, que este es un muy buen momento para comprar casa. Sí, el gobierno y las entidades privadas han hecho un muy buen esfuerzo para que se vuelva un buen momento para comprar vivienda. Mabel, ahorita nos hablabas de los requisitos para los independientes y para los empleados. ¿Cuáles son los requisitos para las personas que están contratadas por prestación de servicios? Igual a los independientes, ¿no? Sí, más o menos, extractos bancarios de los últimos tres meses, declaración de renta, normalmente ellos casi todos declaran. Y sí, la fotocopia de la cédula, el RUD, lo más indispensable son los extractos y que no estén reportados. Ya de resto no tiene declaración, pues un contador le hace la declaración. El RUD está todo malito porque tiene un código SIU que no le corresponde. Eso se puede arreglar en la DIAN sin ningún problema. Usted dice, ah, no, es que yo tenía que coser zapatos, pero en realidad yo soy bailarina. La DIAN le corrige a uno el código SIU. Entonces, con todas esas cosas se pueden trabajar. ¿Qué es lo muy importante? Los extractos bancarios y no estar reportados. Perfecto. Muy bien. Venga, yo sé si a ustedes les ha pasado que uno, por ejemplo, está chateando con Aleja por Facebook y dice, Aleja, qué rico era Santa Marta. Dos minutos después le llegan a uno, promoción a Santa Marta, váyase a Santa Marta. Increíble que usted no esté en Santa Marta. Pasa muchas veces con el tema de los bancos cuando uno dice, qué rico fuera comprar casa o uno se mete a buscar casas, empieza a inundarlo a uno, la prudicidad de vaya a tal banco, etcétera, etcétera. ¿Cómo escoger un buen banco? Un banco que me dé qué. No que me dé solamente el tintico de la entrada, sino que me ofrezca qué. ¿Cómo hago yo para escoger el mejor banco para hacer ese crédito hipotecario? Porque todo se presenta como cual ninfas en la película de Odiseo. Le dicen, no, no veas. Entonces, véngase para acá. Pero, ¿cómo escogerlo? Hay muchas opciones, pero les voy a dar como tip para que de manera general lo puedan hacer. Primero, ir a un lugar donde hayan muchas entidades financieras y evaluar. O sea, las ferias, por ejemplo. Sí, o un centro comercial o un broker financiero, como es la empresa que yo tengo, que tenemos todos los bancos. Voy a evaluar o el efectivo anual o el mes vencido, porque hay veces los azores de banco son como confundir reinaradas. Entonces, vos entras a uno y te dan efectivo anual. Y en la otra, mes vencido. Es decir, la mes vencido es más chiquita. Y usted dentro de la confusión se va por la más chiquita. Pero si es efectivo anual, yo la convierto a mes vencido, es más bajita. Entonces, se tienen que ir por un mismo parámetro. Yo voy a revisar todas las tasas de efectivo anual de todos los bancos. Entonces, a la niña le hablan mes vencido. Yo digo, no, dame el efectivo anual. Lo voy a escribir en un cuadernito para poder coger como los comparativos. Para comparar. Y poder revisar los beneficios adicionales que me dan. Hay unos que dan el estudio de títulos, el avalúo. Ay, no, yo elegí el que mejor, mientras chupaba el lado y en el centro comercial preguntaban todas las partes. Yo elegí el que mejor tasa me da. Se van, se casan, se dan los anillos de oro, plata y todo. Y yo digo, ¿pero por qué? Y me dicen, ¿por qué era el mejor banco en ese momento? En ese momento, luego se tiene que hacer, vender la cartera. Claro, los bancos siempre se están moviendo y entre las personas más se eduquen. Con esta información, pues vamos a mejorar más la banca. Entonces, ¿qué es eso, Mabel? Que le dicen, no, no, es que no, tranquilo que esto es cuota fija. Usted va a pagar 1.400.000 pesos de cuota ya y dentro de 20 años usted sigue pagando 1.400.000 pesos. Y me dicen, ¿qué? 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 No está tan escabrosa. La cuota fija en vehículo tiene atrás una colita que se llama tasa variable. Ejemplo, todos los años vas a tener 1.400.000, esto normalmente sucede en vehículos. Todos los años vas a tener 1.400.000, sí, pero la tasa te varía. Hay gente que yo le digo, venga, yo le reviso la tasa. No, ¿para qué, mija? Yo tengo el punto 36 y yo le reviso y tiene una tasa actual. Porque la cuota fija, tasa variable que normalmente desembolsan los vehículos, lo que hace es variar la tasa. Entonces, en ese 1.400.000, como en un mes pagaste 1.000.000 de interés, en otro pudiste haber pagado 400.000. ¿De qué depende? De la tasa que se liquide cada mes. Entonces, el año pasado habían tasas altas y la gente con esos carros bien dichosos. Y yo no estás abonando nada a capital. Y yo no le digo, yo no pague, pague, pague. Y yo no les decía, no, yo tengo cuota fija. Sí, tienes cuota fija, tasa variable. Esto pasa mucho con vehículos y no es que esté mal, en ese momento que la inflación no está tan mala, pues la gente en realidad no paga tanto interés. Pero en un momento como el año pasado, la gente, ¿qué iba haciendo? Había veces que las cuotas no daban para pagar lo que había que pagar de interés, se iba para parte del capital. Entonces, a mí me dicen, mentirismabel, ahí dice que yo en 30 meses termino. Y yo sí, vaya, lea. Y dice, aproximadamente en 30 meses termina. En 30 meses son 40. Porque es cuota fija, tasa variable. Y les di un tip para saber si tienen vehículo, cuota fija, tasa variable. Cuota fija, tasa fija, dice, 30 meses terminas. O sea, no está el aproximado, no hay ningún residual. Y esa gente, cobió 1.400.000, lo multiplica por 36 y eso fue lo que pagó. Y la cuota fija, tasa fija, sí existe. En vivienda, en vehículos, en libre inversión. Pero también existe el que tiene la colita de lado. Y hay gente que se va a comprar vehículos, o sea, la dan de pinchados que saben mucho. Claro, le dan la tasa más bajita en ese mes. En ese mes, pero ya no lo cambian. Porque usted eligió una cuota fija, tasa variable. Y te toca meterte en una tarjeta de crédito, súper gol, y una cantidad de cosas que son el mismo satanás. Sí, esas también liquidan interés. Exacto. Ojalá uno tuviera la plata para pagar chan con chan, pero... Sí, que sería lo mejor, ¿no? No es posible. Si uno tuviera la plata, ¿qué? ¿Mejor chan con chan o el crédito? Yo pienso que es mejor la plata de los otros, pero bien, bajito el interés. Es mejor apalancarse de la plata de los otros. Yo que no es chan con chan. Es que yo por eso, a mí me parece muy interesante eso, porque uno dice, pues si tengo la plata de una vez la meto. Pero se queda uno sin liquidez, o sea, ya di los únicos 300, 400 millones de pesos que tenía o menos. Entonces, pues obviamente por ahí no. Lo que pasa es que la plata de los bancos, tenemos la percepción de que los blancos son malos en general, socialmente, y más que todo el lado de nuestra cultura. Yo le digo, malos no son los bancos, porque los empresarios sacan deuda, y el que gana el mínimo también. Malos, malos nosotros que no sabemos de la deuda. Que no sabemos, que no tenemos la información de la deuda. Usted la mangonea como nada. Mira lo que yo te digo aquí de la compra de cartera. Súper fácil. A plata de los bancos sí, conseguí mi casa sí. Pero ¿a qué tasa? A una tasa súper barata. Venga, rápidamente vamos, porque Camila, corriendo, Camila, corriendo, pegando el pique. Oye, nuestras redes están activadas hoy. Más rápido, eso es. Ahí ya llegó Camila. Camila, pregunta. Tenemos preguntas en redes. Bueno, nos preguntan que, ¿cuál es la diferencia entre un crédito con moneda local y un crédito hipotecario con una moneda extranjera? Es muy atípico que se desembolse en dólares. Y los únicos que los hacen son financieras que le financian a colombianos en el exterior. Y la diferencia es que mientras el colombiano está en el exterior ganando en dólares, pues maldita sea los demonios, no le afecta nada. Sí. Pero si se viene a Colombia. Si pagar en dólares ya es más duro. Ah, sí, imposible, pero eso es muy atípico. O sea, yo solamente conozco una financiera que lo hace. Y yo les digo, huyan como a Satanás. O sea, es muy peligroso para las personas. Ok. Y si no puedo pagar mi cuota de mi crédito hipotecario, ¿qué sucedería? Ahí sí, Sugar Daddy. Yo sugeriría que no entre en mora y sí va a entrar en mora porque está en una crisis que le avicia al banco. El banco va a hacer algo que se llama reestructuración. La palabra reestructuración es un reporte negativo en centrales de riesgos, pero ya le está avisando al banco. Ven, extiéndame el plazo, déjame la cuota más chiquitica, reestructúreme, pero necesito que me ayude. O sea, como pedir ayuda directamente en el banco. Mabel, ¿esta reestructuración también pasaría si uno se queda sin trabajo en medio del pago de estas cuotas? Sí. Y es un reporte negativo en centrales de riesgo. Ya tocó echarse al dolor. Lo mejor definitivamente es contratar a una persona como Mabel que le diga, no, venga, yo le hago todo a la vuelta, funcionó perfectamente con todos los bancos, yo le consigo uno todo el cuento. ¿Dónde te encontramos? Para esas y otras dudas. Yo tengo Instagram, TikTok y YouTube. Mabel Quintero, oficial y mi empresa, las redes de mi empresa son arroba finconsciente. Y ahí nos ayudas con todo el tema para que el dolor de cabeza no sea de nosotros. Nuestra tarea es buscar el crédito adecuado para cada uno de los colombianos en crédito de vehículo y en crédito de vivienda. Es lo que trabajamos. Mabel, muchas gracias y que no sea la última vez que venga por acá. Gracias, gracias por la invitación. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.